El precio que fue pagado y la esclavitud de Satanás fue rota. Dios puso de nuevo en las manos del hombre un camino de regreso a lo que él estaba buscando. Él no tenía que llorar más. Acertó cuando él le quebró el espinazo a Satanás allá en el Calvario. El espinazo del pecado y de la enfermedad. Y eso trae a todo ser mortal en la tierra de nuevo a la presencia de Dios. Con los pecados perdonados. ¡Aleluya! Nuestros pecados están perdonados. ¡Aleluya! Hay un camino provisto. Hay un teléfono allí. Hay una línea a la gloria. Trae a toda persona al alcance de esa línea. Si un hombre está lleno de pecado, eso lo conectó con la central. Él puede ser perdonado de ese pecado. No solo eso, sino que se ha pagado por ese pecado. No, usted no tiene que decir, yo no soy digno. Seguro que no. Usted nunca pudiera hacerlo. Pero uno digno tomó su lugar. Usted está libre. Usted no tiene que vagar más. Usted no tiene que ser un hombre en busca de placer acá afuera en la tierra. Pues hay un precioso manantial de la sangre de Emanuel que purifica al pecador que se sumerge en él. Usted no tiene por qué estar perdido. Hay un camino y una calzada. Y es llamado camino de santidad. El inmundo no pasa por él. Pues primero él tiene que pasar por la fuente. Y luego entra en el camino.